¡Hola! Bienvenidos a Panitas Sweet. El día de hoy les traigo una receta que les prometo les va a encantar. Es muy sencilla, tan sencilla que no van a necesitar horno, pero no por eso es menos deliciosa. Al contrario, se trata de una canasta cubierta de chocolate con relleno de chocolate blanco y chocolate oscuro. Y decorado, finalmente con unas frambuesas. Ingrediente para 6 porciones. 2 tazas de chocolate para derretir a oscuro. 6 flaneras. 2 tazas de nata para montar bien frías. 1 taza de chocolate blanco con trocitos de galleta. 1 taza de chocolate oscuro. 3 tazas de frambuesa. Comenzaremos con derretir el chocolate a baño María. Dejamos que el calor haga su parte y recuerden mover ocasionalmente las paredes del bol para que no se pegue. Hasta conseguir que se derrita por completo, queremos que el chocolate tenga una consistencia media pesada, para que se adhiera bien a las paredes del flanera. Cuando esté listo el chocolate, vaciamos un poco con ayuda de una cuchara a nuestro molde de flan. Le damos vueltas para que todos los espacios se llenen de chocolate, tiene que quedar una capa media gruesa. Y la ponemos boca abajo en una plancha con papel de cera. Así lo vamos a hacer para cada molde que vayamos a realizar. Y lo llevamos al refrigerador durante media hora para que se ponga bien duro. Para el primer relleno vamos a hacer con una taza de frambuesas, una mermelada casera muy sencilla. Vaciamos una taza de frambuesas a un recipiente a fuego bajo. Agregamos dos cucharadas de azúcar blanca y movemos hasta moler muy bien las frambuesas. Y ya que estén disueltas y con su jugo, vamos a apagarlas cuando empiece el primer hervor. Las dejamos un rato a reposar y volvemos a derretir una taza de chocolate oscuro. Incorporamos con la mermelada y batimos muy muy bien. Para el segundo de relleno vamos a derretir la taza de chocolate blanco. En este caso se tiene que mover constantemente y vigilar que la temperatura sea baja. Una vez que esté completamente derretido se retira del fuego y se pone a templar. Sacamos la nata del refrigerador y batimos hasta que tenga una consistencia a punta de nieve. Esto quiere decir que vamos a sacar las varillas de nuestra batidora y la nata tiene que quedarnos como un pico sólido. Así sabremos que está bien montada. Vamos a dividir en dos partes la nata y vamos a revolver la mitad del chocolate y frambuesas. Y la otra mitad con el chocolate blanco de galletas. Finalmente vamos a unir todo. Sacamos nuestros moldes del refrigerador. Vamos a desmoldar separando el aluminio del chocolate con muchísimo cuidado. Vamos a hacer un corte en diagonal en el molde con ayuda de unas tijeras para la cocina. Vamos a ir girando el papel de aluminio del chocolate hasta que ambos se separen. Después con una cuchara pequeña colocamos suficiente mezcla de chocolate blanco y rellenamos la primera capa. Después vamos a colocar suficiente chocolate negro en la capa final y vamos a emparejar. Vamos a poner encima unas frambuesas muy frescas para decorar y listo. Tenemos un deliciosísimo postre frío que les recomiendo muchísimo sacarlo de refrigerador antes de servir. Espero que te haya gustado el video, que lo compartas con tus amigos y suscríbete a mi canal para que recibas nuevas notificaciones de cuando suba recetas nuevas. Hasta la próxima. Hasta la próxima.